Filtro lunar Es bajar el nivel de intensidad De luz de la luna Para conseguir dos cosas Contrastar más los cráteres y los mares Y evitar el deslumbramiento Y poder conseguir observaciones prolongadas Porque si no lo que va a suceder Es que nos va a deslumbrar Y vamos a tener que quitar el ojo del ocular Ya sabemos que para montar un filtro lunar Lo que vamos a hacer es poner un ocular Y roscar el filtro lunar en el barrilete Simplemente Y luego introducimos el ocular en el telescopio No lo roscamos en ninguna diagonal ni prisma Sino directamente siempre en los oculares Y hay que evitar dejárselo puesto Dado que el siguiente objeto que veamos Por ejemplo si es un objeto difuso Del cielo profundo Directamente le vamos a apagar de tal manera Que va a ser invisible para nosotros Y muchas veces se nos olvida Entonces roscamos el filtro lunar en el barrilete del ocular Y después de ver la luna No se nos olvide quitarlo Yo clasificaría los 11 filtros que ofrece Astro City Al mercado para la luna En tres clasificaciones La gama de los verdosos Con tonos verdes La gama de densidad neutra Y la gama de los azules Básicamente nos van a dar distintas funciones Y lo vamos a ver poco a poco en el vídeo Luego tenemos de transmisión fija Es decir Siempre va a transmitir el mismo porcentaje O variables Que vamos a ver Que nos permiten girándolo Obtener una oscuridad u otra oscuridad Y multifuncionales Es decir Hay filtros especializados Que nos van a dar la posibilidad de usarse con luna Pero también pueden servir Como anticontaminación lumínica Y para otro Y para planetas Entonces vamos a ir paso a paso Uno a uno Analizándolos Comencemos con la gama de los verdes Tenemos el típico filtro lunar Que se sirve para telescopios habitualmente El más económico No solamente está limitando la entrada de luz Por el 18% de transmisión que tiene Sino porque los laterales como veis Están engrosados Y también limitan físicamente la entrada de luz Es un filtro agradable Contrasta bien la luna Y es el típico primer filtro lunar Para nuestro telescopio Luego tenemos el filtro 58A Es un filtro que ya no restringe físicamente la entrada Es de apertura total Y nos está generando una transmisión de un 24% Es un filtro muy adecuado para cualquier tipo de diámetro Pero si es un diámetro pequeño Ya con un 24% de transmisión La luna puede ser grande Y si es un telescopio grande Digamos de 200 milímetros en adelante Tenemos que tener en cuenta que La luna no sea llena o jibosa Si no sea una luna media o un cuarto Porque si es una luna excesivamente grande Puede todavía desnombrarnos un poquito Con un 24% de transmisión Si la apertura es muy grande Pero no obstante Es uno de los filtros más polivalentes que hay La transmisión es adecuada Es alta Un 24% Bueno, digamos que es media Y genera muy buen contraste Entre cráteres y imanes Luego tenemos el 56 Que es un filtro Graten Kodak En este caso de GSO Que sí que hace buen uso planetario En algunos planetas Pero que el color Como estáis viendo Para luna es excesivamente sintético Es un verde muy chillón Y no me resulta agradable Para ver la luna Cuanto más neutro sea mejor Acepto un tono verde oscuro Que tiene tonos de grises Pero no acepto un verde chillón Para observar la luna Por lo menos a mí No me resulta agradable Aunque la gente sí que lo está utilizando Vamos ahora con la gama De los filtros de densidad neutra Son polarizadores con diferentes transmisiones Tenemos de transmisión fija Y tenemos de transmisión variable Vamos a empezar con los de transmisión fija El primero que tenemos Es un filtro Graten Kodak Con un 13% de transmisión Es un filtro oscurito Que vamos a utilizar con telescopios grandes O con telescopios pequeños Cuando la luna es siena Entonces es un filtro que nos da muchísimo juego Seguramente es mi filtro preferido Y tiene transmisión total Pulimento doble cara Full y multicot Evita que tengamos reflejos Y evita cualquier tipo de anomalía óptica Va a funcionar fenomenal En prácticamente cualquier tipo de telescopio Luego tenemos el de densidad neutra Del 25% de transmisión Este ya se utiliza Con telescopios de gran apertura Con la luna en cuarto O telescopios Ya de digamos De un diámetro más pequeño ¿Vale? Pero siempre nos va a dar juego Tener una gama de filtros lunares De densidad neutra Para utilizarlos Dependiendo del telescopio que usemos O de la luna que tengamos Luego tenemos el de 50% de transmisión Este nos da un toque Lo más interesante de todo Yo aconsejaría Tener un 13 y un 50 Es que se pueden unir Es decir, yo cojo el de 50% Y el de 13% Y lo que consigo Es tener aproximadamente Un 6% Con mi C14 iría fenomenal Con este 6 o 7% De transmisión Cuando hay buena luna Sin embargo La mayoría de la gente No tiene telescopios De apertura tan grande Entonces lo que combinaríamos Es un 25% Y un 50% ¿Por qué? Porque usaría el 50% Cuando muy poca luna Usaría el 25% Cuando hay media luna O creciente por ejemplo Y utilizaría ambos filtros unidos Cuando tenemos Jibosa o luna llena Entonces Muy interesante Poder contar con un filtro De densidad neutra De un 25% de transmisión Y un 50% Porque con dos filtros Tenemos las transmisiones perfectas Para ir combinándolas Y ver cualquier tipo de luna Con telescopios Pues a partir de Esta combinación es útil A partir de 120 milímetros Aproximadamente Si no Solamente elegiría Un solo filtro Menos de 120 milímetros Elijo un filtro No la combinación de dos Luego tenemos Los de Polarizadores variables Los polarizadores variables Nos van a dar la posibilidad De ir oscureciéndose Y aclarándose Según lo giramos Es decir Nos va a llevar Desde transmisión 50% A transmisión 13% Según lo giramos A mi me gusta más La combinación De los dos anteriores Pero este Digamos No necesariamente Tienes que estar Cambiando filtros Sino que poniendo Este filtro Que se compone De dos Finalmente Porque es un filtro doble Pues También nos permite Esa versatilidad Sin tener que estar Cambiando de filtros De todas maneras Como os comento Yo cogería El de El de Transmisión Del 50% Y 25% Este me gusta mucho También además Porque no solamente Es el mejor Polarizador variable El de GSO Sino que directamente Va al barrilete Del ocular Y lo tenemos trabajando Y podemos ir regulando La intensidad Muy fácilmente Y luego tenemos El de MIDE MeADE Como lo dicen algunos Y también nos da La posibilidad De tener Diferentes transmisiones Como podemos ver aquí Este se nutre De una palanquita lateral En la que lo vamos moviendo Pero tiene una desventaja Que es que Hay que introducir El ocular En el propio Filtro polarizador variable Pero nos genera Una distancia innecesaria Es decir ¿Por qué necesito yo Tener toda esta distancia Cuando en realidad Tengo filtros Que se roscan Directamente al barrilete? Entonces bueno Es el filtro más caro Y no necesariamente El más eficaz Por esta distancia Artificial generada Innecesaria Porque ya hemos visto Que con este Va perfectamente bien Estos son los De densidad neutra Son polarizadores fijos Y polarizadores variables Vamos ahora Con los azules Dentro de la gama De los azules Que nos da Otras posibilidades En la luna Es agradable verlo Con un tono azulado Y como nos permite Seguir contrastando Cráteres y mares Con un color Más sugerente Quizá Que el verde En un momento dado Pero Nada como Un densidad neutra Pero Lo curioso O digamos La ventaja O por qué elegiría yo Un filtro azul Es que los filtros Graten Kodak Azules También nos sirven Para otros objetos planetarios Vamos a empezar Con ellos Directamente El 82A Es el filtro Más vendido De los Graten Kodak El GSO 82A Es el Graten Kodak Más comercializado Porque nos sirve Como anticontaminación Lumínica Para la luna Y para los anillos De Saturno Aparte También hay Grandes astrofotógrafos Que hablan De fotografía De las tormentas De Marte Con este filtro De alta transmisión Tiene un 73% De transmisión Y nos va a permitir Observar la luna Con telescopios Como hemos comentado Antes De diámetro pequeño O con grandes diámetros Cuando hay poca luna Entonces nos da Esa versatilidad De Graten Kodak De planetaria Pero también Para la luna Si utilizamos Un telescopio De mayor apertura Y tenemos Bastante luna Tenemos El 80A El 80A Es un filtro Que transmite Un 30% Es decir Tiene una transmisión Intermedia Este azul Igualmente sirve Para los mismos objetos Que hemos comentado Antes Pero con telescopios De mayor apertura Yo diría Que a partir De 200 milímetros 250 Nos da ese toque Para planetas Y para poder Observar la luna Con este tono Tan peculiar No sé si alguna vez Habéis observado La luna Con tonos azules Pero es agradable Parece Inicialmente Que no pega Pero sí que funciona Bastante bien Y luego tenemos Un filtro Más especializado Que es el Neodimion El filtro Moon and Sky Glow De Bader Que nos Siempre los filtros De Bader Nos van a enseñar Aquí Desde el ultravioleta Al infrarrojo Todo el espectro De luz Que es lo que Está transmitiendo Entonces este filtro Nos permite Contrastar más La luna Y los planetas Tanto en visual Como en fotografía Y también sirve De anticontaminación Lumínica Porque va a evitar La luz De vapor De mercurio Las luces blancas Entonces es un filtro Polivalente Y multifuncional Yo diría Que de todos Los filtros Si tuviera que dar Ventajas E inconvenientes A ellos Yo diría Que los verdes Son agradables Salvo este Que es un poco Estridente Los filtros Verdes Serían mi primer Filtro lunar Son agradables Son económicos Y funcionales Los de densidad Neutra Nos van a generar La imagen Más real De la luna La más habitual Cuando queremos Observar la luna La que nos esperamos En tonos de grises El hecho de poder Combinar Dos filtros Graten Kodak Para generar Mayor o menor Transmisión Es muy interesante Igualmente Los polarizadores Variables No tanto aquellos Que nos distancia Mucho del ocular Porque si luego Usamos una barlow A lo mejor Ya es una distancia Excesivamente larga Y podemos tener Problemas de foco Etcétera O problemas De astigmatismo Y por último Hablar de De los filtros Más especializados Los Graten Kodak De GSO Que son de Transmisión El 82A Del 73% Y el 80 Del 30% Nos van a generar Mucho juego Con la luna Con Saturno Y con fotografía De Marte Y luego El Neodymium Que es muy buen filtro Para planetaria En general Para luna Y fotografía Con CCDs Color Pues bueno Esto ha sido un vídeo Aclarando un poquito Los puntos necesarios A saber Antes de elegir Un filtro lunar Y que sepáis Toda la gama De filtros Que se puede encontrar Uno Que parece que solamente Va a haber un filtro lunar Y tenemos multitud De posibilidades En Astrocity Ofrecemos 11 filtros diferentes Esto ha sido Un vídeo tutorial De Astrocity.es Nos vemos En nuestro próximo vídeo En el canal de Youtube Un saludo amigos